J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lenta Punte a Lenta Punte a Lenta Punte a J D B Se ha dejado en la puerta Punte a Lenta Punte a Lenta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Así que así que así que así que así casi 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 Está bateando libre. ¡Ponte a alerta! ¡Puele, calado! ¡Puele, calado!